Introducción La calidad del huevo es un factor fundamental en la aceptación o rechazo por parte del consumidor. Está relacionada con varias características externas e internas, algunas son medias subjetivas y otras cuantitativas. Los aspectos externos de los huevos incluyen peso, forma, color, grosor de cáscara, peso de cáscara, densidad de cáscara, textura, entre otros. El peso, forma y color son factores que influyen en la clasificación, precio y preferencia del consumidor. La calidad de la cáscara es uno de los factores más importantes por su impacto a nivel económico. Además, el estudio de la calidad del huevo abierto nos permite medir otra serie de parámetros de interés para determinar su calidad como son el color de la yema, que determina la aceptación organoléptica de los huevos, el valor de pH de la clara, la presencia de manchas de carne o sangre en la clara y el espesor de la cáscara. Clasificación comercial del huevo La clasificación comercial de los huevos se hace en base a dos parámetros, el aspecto interno del huevo visto a loboscopio y el peso. El aspecto interno del huevo visto a loboscopio, para conseguir la uniformidad de la calidad que favorezca la comercialización del producto, se fijan las siguientes categorías que deben representar las características descritas en el siguiente cuadro. Categoría A, huevos frescos. Categoría B, incluye los huevos conservados e industriales. De tal manera que las partes a calificar es cáscara y cutícula, cámara de aire, clara de huevo, yema de huevo, germen, olor y sabor. Los huevos que se compran en los establecimientos de alimentación son huevos frescos o huevos de categoría A. La fecha de consumo preferentemente se establece en los 28 días tras la puesta. Los huevos de categoría B son huevos conservados y huevos destinados a la industria alimentaria. Los huevos de categoría A que dejan de cumplir las características de esta categoría pasan a la categoría B. Clasificación de acuerdo al peso. De acuerdo con el reglamento 1511, se establece cuatro categorías para la comercialización de huevos de categoría A. De acuerdo a esto se tienen clases de huevos super grandes que están en un rango de 73 gramos o más. Grandes que están en un rango de 63 gramos a 73 gramos. Medianos de 53 a 63 gramos y pequeños menos de 53 gramos. Índice morfológico. Los huevos de gallina doméstica exhiben una forma elíctrica típica. Su forma es de especial interés para facilitar el envasado y transporte de los huevos. Los huevos muy largos están especialmente expuestos a daños mecánicos, mientras que los huevos esferoidales y muy gruesos ofrecen dificultad para ser introducidos en los envases preformados. La forma del huevo se expresa calculando el índice morfológico, el cual es igual a índice morfológico, igual a anchura sobre longitud por 100. Los huevos de gallina miden por término medio 4,2 centímetros de ancho y 5,7 centímetros de longitud, por lo que corresponde un índice morfológico de 74. La ovoscopía es un método diafanoscópico que se basa en la translucidez de la cáscara y en las diferencias de transmisión lumínica que presentan las estructuras internas del huevo, modificadas más o menos según las alteraciones. El huevo debe colocarse ante el foco luminoso en posición vertical, el interior del huevo queda completamente iluminado y la cáscara muestra su estructura porosa, es tan influenciada la observación por el color de la cáscara. El huevo fresco aparece en el ovoscopio de color amarillo, rosado y o claro. El material que se emplea para la técnica de la ovoscopía es el ovoscopio, el cual puede ser un artefacto diseñado para tal fin o una linterna común. Se usan también ovoscopios con fuentes luminosas múltiples que hacen que el procedimiento sea muy rápido, pero presentan la desventaja de que no identifican los huevos que se han colocado invertidos, es decir, los que se encuentran polo agudo hacia arriba, parámetro que es muy importante considerar pues afecta directamente el porcentaje de nacimiento final. El procedimiento que se lleva a cabo en la técnica de ovoscopía resulta ser muy fácil, para hacer esto se debe tomar el huevo con la mano derecha, llevarla al dispositivo, el ovoscopio y luego el huevo debe rotarse a lo largo del eje longitudinal. Si se lo hace correctamente y si se siguen las instrucciones se puede ver las deficiencias de la incubación. Técnica de la luz ultravioleta. Fundamento. La cutícula es una membrana externa compuesta por dos capas de fibra proteína polisacárido, que se encuentra sólidamente adherida a la cáscara y que actúa taponando los poros de la cáscara, impidiendo la entrada de gases y microorganismos al interior del huevo. La cutícula se encuentra compuesta por la proteína denominada porfirina u ovoporfirina, que se caracteriza por presentar fluorescencia bajo la luz UV, dando un color que varía desde violeta intenso a rojizo dependiendo del color de la cáscara. Los materiales usados para aplicar esta técnica son lámpara de luz ultravioleta, cámara oscura y placas PETF. El procedimiento consiste en colocar el huevo debajo de la luz ultravioleta y observar el color de la cutícula en distintas zonas, buscando las zonas despigmentadas. Esta observación puede interpretarse debido a lo siguiente, ya que el tiempo, la luz, el calor y el lavado destruyen la ovoporfirina, por lo que la intensidad del color ante la luz UV disminuye, pasando a violeta claro o azul pálido, llegando incluso a desaparecer observando el huevo blanquecino sin fluorescencia. Morfología y características organolépticas. Una vez abierto el huevo fresco sobre una superficie plana, la yema adopta una forma esferoidal, distinguiéndose muy bien en la clara la fracción densa que queda a mayor altura que la clara fluida. El olor del huevo fresco es suave y soso y debe estar exento de olores desagradables y extraños. Se percibe el típico olor a viejo como consecuencia de los procesos enzimáticos que sufre el huevo. Incluso puede presentar olores desagradables como húmedo, mohoso y pútrido. Si el huevo no es fresco y se mantiene íntegra la membrana de la yema, ésta se extiende sobre la superficie en capa de escasa altura, perdiendo la forma esferoidal y presentando una forma aplastada. Además, la membrana de la yema puede tener finas arrugas y la separación de la clara y la yema resulta imposible, o bien se logra tan solo parcialmente y con dificultad. La clara presenta escasa altura como consecuencia de la fluidificación de la clara densa, su color es más amarillo, pudiendo aparecer enturbiada o teñida de rojo amarillento. Color de la yema. Este es un atributo de calidad. El color de la yema es debido en un 70% a las santófilas y en un 2% a los carótenos. El resto corresponde a otros pigmentos. Los carótenos y la vitamina A que aparecen en algunos piensos en gran cantidad dan una yema pálida, mientras que las santófilas dan yemas muy subidas de color. Las yemas pálidas, por llevar gran cantidad de carótenos y vitamina A, son de gran importancia bromatológica, pues son más nutritivas que las de color subido. Las yemas pálidas suelen aparecer en los huevos procedentes de la agricultura industrial. Este color de la yema se compara con un patrón de color denominado el abanico de roche. El índice de la yema. El índice de la yema es un parámetro que informa sobre la forma ideal de la yema y su relación con la frescura y calidad del huevo. Cuanto mayor sea el valor de este índice, mayor es la frescura del huevo, ya que la yema presenta una forma más compacta. El índice de la yema se calcula o determina de acuerdo a la siguiente fórmula, que es E igual índice de la yema igual a altura dividido para diámetro. Y cuando se obtienen índices mayores a 0,42 es porque la altura de la yema se ha descendido, debido a que la membrana vitelina adquiere mayor elasticidad y además va perdiendo agua. Determinación del pH. Los procesos de envejecimiento que se producen en el huevo se inician tras la puesta y dan lugar a la liberación de anídrido carbónico desde el interior del huevo, tendiendo a equilibrar su concentración con la tensión parcial de este gas en el aire circundante, con el consiguiente aumento del pH. Así, el huevo tiene un valor de pH de 7,6 si está recién puesto y se eleva a 8,5 después de 24 horas a 20 grados centígrados de temperatura, alcanzando valores de 9 a 9,4 tras unos días de almacenamiento. Tales modificaciones se aceleran notablemente al aumentar la temperatura del ambiente. Por otro lado, la alcalinización del huevo supone un envejecimiento del mismo, aunque este fenómeno también puede ser debido a la conservación del huevo en agua de cal. Para la determinación del pH en el huevo se debe realizar el siguiente procedimiento. Es necesario obtener papel indicador para la medición de pH o pHímetro. Posteriormente se debe cortar dos trozos de papel indicador e introducir uno en la yema y otro en la clara. A continuación hay que sacudir el líquido sobrante, esperar medio minuto y comparar el color con la escala de patrón. En un huevo fresco o del día el pH de la yema es de 6 y el de la clara varía de 7,6 aumentando hasta valores de 9,4 de acuerdo al tiempo transcurrido desde el almacenamiento. Unidades de Hau. De todas las técnicas de medida de la calidad interior del huevo abierto, las unidades de Hau representan una unidad de medida objetiva y precisa y su valor para cada huevo está en función del peso total del huevo y de la altura de la clara densa. Este método fue propuesto en 1937 por Raymond Hau. El medidor de la calidad de la albumina. Para nosotros poder realizar esta medida vamos a emplear el método de Hau. Con el uso de un micrometro vamos a tener dos finalidades, medir la calidad del albumen del huevo y determinar la calidad del recubrimiento de la albumina del huevo. Se va a considerar lo que son las unidades de Hau. Las mismas vienen dadas para cada huevo. Como se puede observar en la siguiente fórmula, donde A va a ser la altura de la clara densa y P el peso del huevo en gramos. Hay que tener en cuenta que al realizar la medición de Hau es un punto importante el tiempo, debido a que las unidades de Hau suelen declinar linealmente con el logaritmo del tiempo transcurrido después de haber abierto el huevo. También se ven afectados por la temperatura, debido a que la temperatura del huevo interno debe ser de 7 a 15 grados centígrados. Cada 10 grados centígrados más de temperatura supone 1.15 unidades de Hau menos. Para efectuar esta práctica es importante considerar ciertos materiales, micrómetros para medir la altura de la clara densa, la ménsula con el plato cristal superior y espejo inferior, la balanza y el calculador de unidades de Hau. Debemos asegurarnos, como antes mencionaba, la temperatura que debe estar comprendida entre 7 y 15 grados centígrados. Debemos pesar el huevo en un plato y anotar su peso. Una vez pesado debemos romper el huevo cuidadosamente sin mencionar la clara densa del saco albuminoso, vale, searlo lo más cerca posible de la superficie de la ménsula. El contenido del huevo debe ser vertido suavemente, a continuación debemos medir con el micrómetro lo que es la altura de la clara densa y para ello se va a seleccionar el punto de medida de la superficie más extensa. Es recomendable obtener la medida de dos lecturas del huevo, evitando tomar la medida en áreas donde existen chalazas o burbujas de aire. Una vez tomada la medida en milímetros y en decímetros, fijar el calculador del peso del huevo en la ventana inferior y la altura de la clara densa en la escala del disco móvil, las unidades de HAU que obtendremos en la escala del disco externo corresponderán a los milímetros de la altura de la siguiente tabla. La calidad del huevo y su relación con las unidades de HAU. Siempre que se trate de estudios o trabajos de investigación referentes a las unidades de HAU, se debe utilizar una expresión numérica de calidad, la típica. La tipificación de los huevos debe estar integrada por tres factores, calidad interior, el tamaño y color de la cáscara. La calidad interior está definida fundamentalmente por la unidad de HAU. Sin embargo, ni la clasificación incluye la medida con un índice de calidad. Tenemos tres puntos importantes a considerar dentro de la descripción cualitativa. 50 unidades de HAU va a ser inaceptable, 65 va a ser marginal y cuando nos encontramos en un rango de 90 se va a determinar como excelente. La altura de la clara densa es uno de los métodos objetivos que se utiliza para la valoración de la calidad de la frescura del huevo. Sin embargo, la altura de la clara densa depende de ciertos factores, así el envejecimiento con la consiguiente y la pérdida de agua muchas veces es a causa de la evaporación cuando existe mucha porosidad. También existen otros factores que suelen dar el valor al huevo. Puede darse porque la raza o genética de la gallina, la alimentación o la edad de las mismas, aunque nunca se alcanzarán valores de HAU que determinan el rechazo del huevo por parte del consumidor que por lo general están menores a 60 unidades de HAU, también las condiciones de almacenamiento influyen en las unidades de HAU y el mantenimiento del mismo. El espesor de la cáscara Es muy importante considerar ciertos parámetros. Los huevos con cáscara delgada y muy porosa están sujetos a una evaporación más intensa, suelen perder peso con mayor rapidez y en consecuencia son de calidad más baja que los que poseen una cáscara más dureza y un poco porosa. Este carácter suele determinar la resistencia del huevo a la rotura y ciertos parámetros más. La cáscara se hace más frágil tras determinados procesos de almacenamiento y conservación como por lo general la práctica que es el agua de cal cuando se realiza el baño de los huevos que hace que la cáscara se vuelva más quebradiza rompiéndose cuando el huevo se somete a lo que es la cocción. Durante el almacenamiento la cáscara seca ya que se vuelve seca y se suele tornar debido a ciertas sustancias viscosas y porosas se suele evaporar y como consecuencia los canalículos que atraviesan la cáscara se agrandan. Aquí tenemos ciertos parámetros antes mencionados y que vale recalcar. Tenemos basado en el almacenamiento la cáscara delgada y la cáscara gruesa. En la cáscara delgada siempre se va a denotar mayor porosidad, va a perder mayor peso y la calidad va a disminuir. Por ende va a ser muy baja, con cáscara gruesa va a ser menos porosa y va a tener una mejor calidad. La cáscara se hace más frágil tras determinados procesos de almacenamiento y conservación. ¡Suscríbete al canal!